Bienvenidos a un capítulo más de Gato Adicción, estoy aquí con mis amigos, Antoine, ¿cómo estás, güey? Hola, hola, todo bien, gracias. Ok, esa voz de violador espanta cuando tiene los audífonos, güey. Hola. Le tenía súper alto aquí, dije, ay, cabrón. Perdón, ya. Eh, Antoine, ¿se renta para extorsiones y también cumpleaños infantiles si quiere una voz chida? Cuando quieran. Dejaré mi número aquí en la descripción del video. A ver si un cuateante va a llegar. Mira, Antoine, todo esto te va a sacar. No, 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 este, bueno, y estoy también con mi compañero Sparty. ¿Cómo estás, güey? ¿Listo para la peda? Come on, come on. A huevo. Esa, señores, es la voz de un hombre que está a punto de alcoholizarse hasta más no poder. Pero bueno, este, bienvenidos a otro capítulo más. Si nos están siguiendo o escuchando en nuestro canal de YouTube, suscríbanse y en Spotify síganos al podcast. Recomiéndenos. Y este, pues bienvenidos a un capítulo más. Hoy venimos a hablarles de un tema. Vaya, principalmente surgió el tema por esto. El día de ayer hubo un rumor, un leve rumor, que mucha gente se lo tomó muy en serio. Que según porque hoy es cumpleaños de Tom Holland, que desde aquí le mandamos un feliz cumpleaños justo en el CC Disco. Este, bueno, hoy cumple años Tom Holland. Y mucha gente dijo, güey, pues si va a ser cumpleaños de Tom Holland, Marvel va a sacar el tráiler de Spider-Man Night Way Home. Entonces mucha gente como que sí se lo tomó demasiado en serio. Y este, pues a la mera hora nos sorprendieron con que pues no hubo tráiler. Muchas páginas, obviamente, hasta hicieron un canal de YouTube con, vamos a ponerle que diga Sony Entertainment. O sea, un canal de YouTube que diga Sony Entertainment oficial. Y dijeron, tráiler de Spider-Man Night Way Home. Publicaron y pusieron la canción de este... No me acuerdo, güey. Que es la de típicos de memes donde estás viendo algún video y no sé, sale una chava y de repente sale el cuate bailando. I never gonna give you up. Ese mero, ese mero. No me acuerdo el artista, pero esa la aplicaron. Y pues obviamente todo mundo se encamó, pero es al punto que queremos llegar. Para ustedes, ¿cómo ha sido el impacto de Marvel para el mundo ya en la actualidad? O sea, ¿qué tanto ha crecido Marvel para que la gente diga, sabes qué, güey? Yo estoy esperando a que salga el tráiler. Pues, bueno, ¿quieres hablar primero, Sparty? Ah, como veas, güey. Bueno, pues, a ver, yo voy a decir de mi versión, desde mi punto de vista, que pues ya últimamente en estos últimos años, desde 2012, desde que se hizo oficial el proyecto Avengers, desde ahí Marvel ha crecido considerablemente, debido a que los fans desde niños conocen a esos superhéroes, ¿no? Entonces, verlos juntos es un sueño, de alguna forma, digamoslo así, un sueño hecho realidad por el mundo del cine y satisfaciendo mucho los deseos de las personas. Y eso ha ido incrementando, ¿no? Mucho con el drama, con qué es lo que va a pasar después en la siguiente película, o sea, cómo ir enlazando los universos o lo que hizo, no sé, por ejemplo, Hulk en esta película, qué es lo que afecta en, no sé, en Civil War o la de Thor Ragnarok, o no sé, qué es lo que afecta a cada personaje o cada superhéroe, qué es lo que hace y sus consecuencias o secuelas que hacen en las demás películas, y eso era lo interesante, ¿no? Sí, este, mira, más que nada, es ahorita el interés de que, por ejemplo, cuando fue Ed Game, todo, no mames, qué pasó, güey, se murieron, cómo chingos va a pasar, o sea, yo me acuerdo que cuando fue en las Premier, todo el mundo estaba, mira, cuando fue Ed Game, se habían, dos días antes que se estrenó aquí en México, se estrenó creo que primero en China, en unas partes, en una parte del mundo, no me acuerdo, pero haz de cuenta que se liberaron unos 15 minutitos del Ed Game, güey, en internet, y toda la gente decía, güey, quien publique eso vamos a reportarlo, vamos a bloquearlo, y a mí llegó ese video, güey, o sea, yo lo encontré y le dije a unos amigos, güey, mira, estos son spoilers de Ed Game, yo te lo comparto, güey, ahí si tú lo ves, estupido, el güey me aventó a la mano, pero dije, güey, es que no pude resistir la curiosidad de verlos, eso es a lo que llego, o sea, vamos desde el inicio, por ejemplo, tú, Antoine, ¿cómo conociste Marvel? Yo conocí Marvel, ¿cuál fue la primera? La primera, 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 el Hombre Araña 1. ¿La de Tobey Maguire? Tobey Maguire, esa fue la primerita que vi de Marvel, porque sale obviamente la intro de Marvel, no, sale la intro de Marvel y todo eso, que es de Marvel y todo eso. ¿Pero tú sabías que era Marvel? Ajá, sí, yo sabía que era Marvel, porque obviamente desde niño los comparas de que, ah, este, ¿y Superman dónde sale? No, ese es de DC Comics, quién sabe qué, desde ahí me, este, me di cuenta que era, que era Marvel, o sea, una franquicia mucho más aparte de Superman, por ejemplo. Sí, o sea, típica fiesta infantil donde llega Spider-Man, Batman, Superman, también el de, digamos, el universo, esa chinga, no, son los vengadores, ah, cabrón. Ajá, sí, y tú dices, no, tú eres de Marvel, no, tú eres de DC Comics, los de DC Comics, vamos acá, y quién sabe qué, o sea. O esos, este, juguetitos de, de mercado, güey, donde venían, dices que la Liga de la Justicia, güey, era Superman, Batman, era Ben 10, eh, generador Rex, o sea, güey, qué quiere decir. Sí, ajá, pues desde ahí, desde ahí conocí bien, bien, este, que era, lo que era Marvel. Ok, que, eh, ¿tú ves, Marty, cuál fue la primera de Marvel que viste, güey? O que supiste que era Marvel? Pues no sé, güey, no recuerdo, no recuerdo si fue Spider-Man, o fue Hulk. Yo no recuerdo, porque me parece que la primera que vi fue Hulk, después, güey, la de Spider-Man, y ya la última fue la, la de, la de Iron Man, que fue la que normalmente se ve que inició todo, güey, lo del UCM, yo porque, tío, no sé, güey, si la película de Hulk contaba como parte del UCM. Sí, 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 de hecho, el banner de, de los Avengers, el de ahorita, es el mismo de la del 2008, porque si te das cuenta, en la escena, escena post-créditos, banner, está en un bar, y llega Tony a recuerdo. No, está el General Rose. No, ah, sí, el General Rose, perdón. Sí, sí, sí. Y llega Tony, Tony Stark, y tú dices, ¿qué hace aquí, Tony? Y luego, dentro de unos años, en el 2012, cambian a Bruce Banner, pues dices, entonces, no era el mismo Hulk, pero sí, sí es el mismo Hulk. Sí, es el mismo Hulk. Es que lo cambiaron dos veces, ¿no? En Hulk 1, lo cambiaron. Luego en Hulk 2, también. Y luego, bueno, ahorita sí, manrúbalo. Sí, pero el que más se recuerda es el Hulk del 2008, del Increíble Hulk, ese es el que más se recuerda, pero pues se tuvo que cambiar porque el mismo actor se cría al director y hacía cambios al momento de grabar y todo eso, y eso no le gustó a los directores, entonces lo tuvieron que cambiar y por eso es Mark Ruffalo ahora. Ok, según yo fue primero Spider-Man de Tobey Maguire, que salió en 2001, 2002, pero yo lo que conocí primero como Marvel, híjole, es que yo conocí a Marvel más por cómics, o sea, no tanto el mundo de cinematográfico, lo conocí más a Marvel por las series que había cuando éramos niños. Ah, bueno, sí. La de los noventas, por ejemplo, la de la Spider-Man de los noventas, eran muy buenas y una vez me acuerdo que fui a, de esas veces donde vas a un viaje en carretera, y pues no sé, tienes el DVD portátil, entonces pasamos un mercadito y encontré la colección de Spider-Man y pues me la compraron para distraerme y dije, no mames, está chingón, y ahí fue lo primero que vi, pero yo me acuerdo que fui bastante fan de la de Spider-Man, pero la de Spider-Man 3, ya, o sea, ya súper, así, fan, fan, fan de Spider-Man, fue con Spider-Man 3, y fue cuando se acabó. Sí, exactamente, sí, porque dices, pues sí, el Spider-Man 3, ¿a poco hay otras dos, no? O sea, yo también, yo también me di cuenta de eso, y ya mi hermano me dijo, no, porque tengo un hermano mayor, mi hermano me dijo, no, pues también está Spider-Man 1, Spider-Man 2, y ya me enseñó las dos primeras, y pues me encantó el Hombre Araña, la verdad. Sí, o sea, muchos dicen, el universo cinematográfico de Marvel nació con Iron Man, pero realmente sabemos que todo esto inició gracias a las de Tobey Maguire, las de Spider-Man 1, obviamente también estuvieron antes las de Batman, pero vamos a hablarlo como universos de superhéroes, pero la primera que dijo, güey, es que puede ser rentable un mundo cinematográfico de superhéroes, fue Spider-Man. Sí, porque también existían los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos se estrenaron en 2005. Por eso, pero eso fue durante el transcurso de Tobey Maguire, y la tercera salió creo en 2006, 2007. Ah, 2007. 2007, sí, sí me acuerdo, porque yo había pasado a primaria y salió la película, entonces este, salió en 2007, y había cumplido apenas seis años. Ah, cosita hermosa. Sí, y entonces, las de los Cuatro Fantásticos son de Marvel, sale la intro de Marvel y todo eso, y este, pero no están enlazados con Tobey Maguire ni nada de eso. De hecho, sí estaban enlazados, güey. ¿Ah, sí? Sí, güey, porque ya se cuenta, bueno, vamos a ponerlo así, en ese entonces, se creía y se estaba más o menos pensando en crear un universo como lo que hicieron. Por eso hicieron Spider-Man y los Cuatro Fantásticos después, porque una de las primeras apariciones también de Spider-Man fue con los Cuatro Fantásticos. Entonces dijimos, güey, o sea, aquí vamos a hacer un equipo que al final hagan los Cuatro Fantásticos y Spider-Man de Tobey Maguire. Luego llegó Iron Man y pues rompió toda la madre. Este, también, y fue cuando todo el mundo dijo, güey, qué chingón es esto, y fue cuando se hizo la compra de, ahora sí, de Estudios Marvel, por parte de Disney. Fue cuando Disney dijo, ¿sabes qué? Si ya tengo esto, le voy a sacar todo el provecho del mundo. Que fue cuando se canceló todo lo que había de Marvel. O sea, desde que se hicieron la compra, muchas cosas buenas habían salido. Series animadas, videojuegos, etcétera. Incluso también ya estaban pensando en tener otras dos películas de Tobey Maguire. Una donde iba a ser Black Cat y la otra creo que iba a ser Electro. O Lysman, no me acuerdo. O sea, El Hombre del Lagarto, pues. Lyserman. Lyserman. Este, pero, cuando se hizo la compra, todo se canceló. Porque dijeron, ¿sabes qué, güey? De aquí para ahora Marvel es mío. Entonces, pues, así como de, sí puedo sacarlo, no lo puedo sacar, no puedo hacer guiños. Y fue cuando, pues, muchos estudios dijeron, bueno, si ya lo tiene Disney, pues Disney dijo, pues yo hago lo mío con lo que tengo. Y fue lo que hicimos, que, obviamente, por eso la primera de Iron Man, tú la ves y dices, güey, es que es muy diferente a lo que hoy es en día el universo cinematográfico. Porque Iron Man fue la primera y única película que estuvo fuera, dentro y fuera del universo ya con la compra de Disney. Por eso es que ves mujeres bailando en el tubo del avión, por eso es que ves mucho alcohol, por eso es que ves muchas viejas. Cierto, sí. Y de repente te lo suavizan un chingo, es por eso, güey, porque cuando salió esa película hubo mucho éxito, pero Disney ya estaba interesado, güey. Porque los superhéroes estaban bajando tanto que muchos estudios importantes dijeron, pues vamos a comprarlo, ahorita que están baratos. Que fue cuando hubo un chingo de pedos que Marvel casi se da en la bancarrota, y Sony dice, ¿sabes qué? Yo soy Sony, me agarro a Spider-Man, que en ese entonces era el único que vendía. Fox se agarra, me parece que fue los Cuatro Fantásticos, X-Men, creo que se agarra a Cuatro Fantásticos y X-Men. Y todo lo demás se lo agarra a Disney, que son los Vengadores. Por eso fueron tantos rollos de que sí o no, se mezcla o no. De hecho, por un tiempo también Hulk no era parte de Disney, estaba con otro estudio y al final se comprobaron los derechos de Hulk. De hecho, todavía estaba con Hulk los derechos. Cuando fue Avengers, por eso Hulk sale tan poquito en muchas películas, güey. No es por el gasto de efectos especiales, sino es porque, ponle tú, cada segundo en que salga Hulk, ponle tú. En este podcast, cada segundo, cada palabra que Spartan diga, tienes que darme un millón de dólares. Y la huevo. Dices, pues este cabrón saldrá nada más, ole y adiós y chinga tu madre. Sí, sí, o lo haces hablar más, ¿no? Y ya con eso ya tienes un buen ingreso. Ajá, entonces por eso no ves tanto a Hulk en las películas. Claro, ahorita ya se hizo la compra y ya lo ves más. Ya fue cuando Ed Game, cuando sale Ed Game ya dice todo mundo, ya puede salir. Pero incluso en Infinity War todavía no estaba, porque apenas estaba la compra entre Fox y Disney. Para que pagara antes, güey. Ajá, y es que aparte, si te das cuenta, este, por lo mismo que estás diciendo de que si sale Hulk, tienes que pagar una multa, vamos a ponerlo, ¿no? Una multa, este... Sí, son sus derechos. Ajá, en contra de los derechos. Este, si te das cuenta, tuvo que pasar desde 2007, 2008 que salió la película del Increíble Hulk, con el banner ese, de 2008 hasta 2012 y sin introducción alguna. No, hasta 2018. ¿Cuándo salió Infinity War? Pero... Salió banner. Apenas en el 2018, ¿no? En el 2017. No, pero todavía seguía siendo parte de Fox, güey. Pero de todos modos, tuvo que haber salido hasta 2012, ya bien con un nuevo personaje, o sea, con un nuevo actor, perdón. Ah, ok, sí, 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 sí. Eso es a lo que me refiero. Con un nuevo actor, sin introducción alguna de que iban a cambiar el actor y todo eso, o una explicación al menos de que tuvimos que cambiar al actor y todo eso. Precisamente por eso, para no gastar tanto, que no salga tanto Hulk tampoco, y luego ya ahora que sale en 2018 en Infinity War, que ya se hizo la compra, pues ya sale más, mucho más, interactúa con los demás vengadores, interactúa hasta con él mismo, de que, pues, banner quiere que salga Hulk y no sale, y Hulk está de necio, que no quiere salir, y cosas así, ¿no? Sí. Pero esto ya es en interacciones que hace Disney porque ya es de Disney. De hecho, por eso, en Infinity War, por eso no salía, güey. No fue porque el hecho de que, ay, se nos ocurrió bien chingón que Hulk no salga, güey. Sino porque cuando se estaba haciendo la compra, hubo problemas de que, pues, entre, ya no se hace, si se hace, no se hace, y Fox les duplicó el precio por minuto de Hulk. Entonces, por eso nada más sale al principio. Es cuando termina Infinity War, se hace la compra, y es cuando explotan hasta más no poder a Hulk en Netgame. Que ahorita por eso no lo eliminaron, porque dijeron, ya es nuestro, lo voy a explotar hasta más no poder al cabrón. Sí. Sí, güey, ya te costó un chingo el personaje mínimo, ¿vas? Sí, sí. ¿Qué es lo que van a hacer con Spider-Man, güey? Que hacen la tercera, bueno, ahora sí. No sé para ustedes, ¿qué les pareció el Spider-Man de Tom Holland? Hasta el momento en que vamos, ¿qué les pareció? A ver, Spartito, primero, güey. Pues yo digo que, pues, va bien, güey, o sea, tampoco lo vas a comparar con el de Tobey Maguire o el de Andrew Garfield, güey, ya que quieren, pues, implementar, o sea, una persona más joven, güey, no necesariamente tiene que ver todo, toda su historia, su trasfondo, pues, con los cómics, güey, que siento que es el, como que lo que le pesa más a los que ya vemos lo de los cómics, güey, porque, por decir, yo, si tú le preguntas a un niño de secundaria, güey, él te va a decir, no, mancha, está bien chido el Spider-Man, güey. ¿Por qué, pues, es de su generación, güey? Me imagino que es lo que está pensando hacer, lo que hace Marvel, güey, Disney. Le está metiendo a personas más jóvenes con las cuales su público más joven se siente identificado, porque, pues, a fin de cuentas, las películas no van dirigidas para nosotros, güey, van dirigidas para los, para el Family Friendly. Sí, para los niños, principalmente. Sí, ya sabes, merchandising, güey, más que nada. Y es curioso, güey, las personas que más gastan dinero para, este, pues, ahora sí, todo lo de la mercancía, de los juguetes, todo ese rollo, no son los niños, son los mayores, güey. Es lo más cagado. Sí. No, pues, así no sé, güey, ya no me veo comprándome un, todas las figuritas de Iron Man y todo ese pedo, güey. Güey, cuando salió Infinity War, este, ves que salió el, el guante del infinito. Edición Legends de Hasbro. Cuando fue, porque decían, el estreno era de Infinity War, luego, luego va a salir, o sea, el primer día que salga la película, luego, luego va a salir el guante delete. Sí, vi un chingo de güeyes, porque fui a la premiere, vi un chingo de güeyes salir y dirigirse a Juguetron. Y ya, rucos los cabrones. Pues sí. A tal punto que, imagínate, güey, llega así, veinte güeyes personas arriba de veinticinco años, y el niño que quería comprarse ese guante, ya no hay guantes. ¿Por qué? Porque un güey perruco se lo llevó, güey. Pues sí. A ese punto hemos llegado, güey, de que prácticamente crecimos con ellos, güey. De hecho, este, bueno, pues Antoine no es tanto así como de cómics y ese rollo, ¿verdad? No, no mucho. Ok. En el pasado, Antoine, hace mucho tiempo antes de que nacieras. Muy, muy lejano. Muy, muy, muy lejano. No, no es cierto, ¿qué edes, Antoine? Veinte años tengo. Ah, no, sí, güey. Ok, imagínate unos seis años antes que nacieras. Ajá. El término freaky, vamos a ponerlo, o que leías cómics, o que veías ese tipo de cosas, era una trifecta para ser virgen a tu perra vida. Es la verdad, o sea, Esparta no me dejara mentir, güey. Antes, güey, tal vez nos tocó a nosotros, güey. Que, por ejemplo, dices, ah, ¿ya viste el nuevo cómic? Te tachaban de, pues, serias de nerd, de pendejo esto al otro. Y dices, güey, pues no le voy a decir a nadie, güey. Con muchos, este, personas que conocí, que les gustaba más o menos eso, llegábamos al punto de decir, güey, ok, me gusta, pero no lo voy a decir. Porque es como, es como si hoy una persona llegara, güey, y, no sé, ¿qué consideras tú que es algo que digas, güey, a quién chingado le puede gustar eso? Pues, ahorita. Ahorita. Que las patas, dice. Pues, pues, a la gente que compraba esos mismos cómics, ¿no? Es a lo que voy, o sea, ese tipo de gente, güey, antes era marginada, vamos a ponerlo. Ajá. Vamos a ponerlo así. No era tal caso así, pero, pues, era así como que, ah, el güey de que le gusta no le hables o algo así. Y se juntaban en ciertos núcleos donde la gente iba. Hoy en día, la gente presume abiertamente decir, sí, yo soy friki, a mí me encanta Marvel, yo tengo, tú mismo dijiste, yo compro las figuritas, pero hace unos años, tú dices, tú le dices a una chava, yo compré la figurita de Iron Man y se terminó aquí, güey. Y la poca esperanza que tenías de que hacer eso ya no va a existir. Exactamente, sí. Sí. Sí, o sea, tú, tú hoy puedes llegar así, ¿qué personaje de Marvel te gusta? Y ya te va a decir Thor, güey, por el mamado del güey. Sí, pero, pues, tú dices, no, pues, a mí también. No, sí, sí, te entiendes. Sí, sí, así que me abrace. No, eso no, pero, o sea. Dice que como Hulk. Ajá. No, así pinches rasotes que agarre Hulk y me levanta y digo, a la madre. No, pero sí, ahorita. Mira, afuera de eso, güey, ¿qué tanto hemos llegado a gustarnos tanto o normalizar tanto este tipo de cultura de pops, cómics y superhéroes? Que hasta, ojalá no me censuran el video, pero hay dildos con forma de superhéroes, güey. Te lo juro, cabrón. Ya nos van a cancelar el podcast aquí. No, güey, es neta, güey. Estaba viendo de esas veces que ves tele de vez en cuando, güey. Y la nueva. Sí, güey, yo no veo tele. La verdad, yo no veo tele. Ajá, pero, ¿anunciando esas cosas en tele? ¿Has visto el programa de Miembros al Aire? Ajá. Bueno, en ese hay un programa donde, no un programa, un lapso en el programa donde llevaron, este, esos juguetes. Se decía, la nueva colección de los Avengers. Y era que, por ejemplo, si era Hulk, era una cosota no mames. El de Iron Man tenía lucecitas, el de Capitán América era el escudo. Chale. El de Hawkeye tenía forma de flecha. O sea, los que nos están escuchando o los que nos están viendo en YouTube, ya sabemos que es lo que le gusta ver en televisión a este Kevin. No, pero neta, vean Miembros al Aire. Bueno, creo que ya ni existen Miembros al Aire, pero es muy buen programa. No, ya no, ya no. Ajá. Bueno, era. Pues sí, ha llegado mucho, ya se ha convertido más que nada en entretenimiento, ya se ha convertido mucho más que nada en negocio. Porque ya sacas cualquier producto de los Vengadores y te lo van a comprar. O sea, básicamente, no sé, una taza, le pones, si acaso, la firma copiada de Robert Downey Jr. Y la vendes en 100 dólares, te la compran. Te la compran sí o sí. No, ves solo los Hawk Toys, güey. ¿Cuánto cuestan esas madres? Yo quiero uno, yo quiero uno. Y es del tanto, güey, que todo el mundo quisiéramos uno, güey. Ajá, ¿por qué? ¿Cuál es el personaje que quisieras, Antoine? Hay uno que es de Iron Man, que está con la armadura rota. Bueno, así, o sea, desgastada. ¿El de Infinity War? Ah, ándale. Y sale sin casco y todo. O sea, tal cual e igualito, igualito a Robert Downey Jr. Ese me gustaría. ¿Es la versión de Infinity War donde está todo destruido y tiene toda la... ¿Tiene el casco de Iron Man a la mitad? No. ¿No tiene el chaleco o cómo? No, está... Está como cuando desaparece Tom Holland. Ah, ¿no? El chasquido. Así. O sea, toda así desgastada, su armadura rayada y así, y él con sangre y todo eso, pero sin el casco. O sea, no tiene casco. Así, igual. Ese me gustaría. Ok, ¿y tú, Sparty? ¿Cuál sería el Hawk Toys que más quisieras, güey? La neta, no sé qué es un Hawk Toys, güey. ¡No mames! No estoy familiarizado con las... con los, digamos, figuras coleccionables, güey. Ok. Los Hawk Toys, güey, es la figura coleccionable de los personajes de Marvel o del cine o de videojuegos o lo que sea, güey. Con más detalles del mercado, güey. O sea, no sé, imagínate la figura perfecta, güey, del Master Chief. Así, con cada detalle, güey. Así, perfecto, güey. A un tamaño más somenillos, güey. Pero, no sé, que por ejemplo, la armadura, güey, en vez de que sea plástico, te la hacen de metal. Este, el visor sí es un visor, este, que puedas ver. O sea, es... cuidan bastante los detalles, güey. Es como un producto premium para los coleccionistas. Por ejemplo, a mí, el que me gustaría mucho, que no es tanto de Marvel, güey. Que digo, obviamente, me encantaría uno de Iron Man. Sinceramente, quisiera el de Ed Game. El que ya tiene las alas y lo puedes poner así bien chido. Ese me mamaría. Pero el que más quiero es el de Spider-Man del PlayStation 4. El videojuego de Spider-Man del PlayStation 4. Me encantó ese Hot Toys. Sí. Está muy chingón. Está muy bien cuidado los detalles, güey. Y creo que los mejorcitos es el de Doctor Strange. Porque tiene tanto detalle. Es que sí. De plano, no puedes descartar ni siquiera un Hot Toys, la verdad. O sea, el que te den, dices gracias. O sea, no que dices, ah, este está feo, quién sabe qué. O sea, realmente es un buen objeto para coleccionar, la verdad. Sí, o sea, los Hot Toys, el más barato, güey, está en 10 mil pesos. Sí, 11 o 12, más o menos, ¿no? No me acuerdo, güey. Déjame ver. Ahorita te digo. Pero volvemos a lo mismo. O sea, ya más que nada en entretenimiento ya se convirtió en un negocio lo que es Marvel. Pues lo que hicieron fue crear más que nada una necesidad, güey. Mira, por ejemplo, el Hot Toys de Star-Lord está en 9 mil pesos. Y de Star-Lord. Y es Star-Lord. Y es Star-Lord. Imagínate, el que más importante, pon tú el de Iron Man, el que quiero yo, imagínate cuánto va a costar. Yo creo que está en eso, ¿eh? Entre 10 mil y 11 mil pesos. Nada, de estar como en un, pegándole a los 14, si acaso, 13 mil. ¿Tú crees? Yo digo que el más viejo ha de ser el de Iron Man 1. O sea, sí, me refiero que como Iron Man es más importante de la franquicia, por ejemplo, que fue el que salvó a todos y bla, bla, bla. Este, pues sí, ha de estar mucho más caro. ¿Viste el que sacaron con Tony Stark dando el chasquido? Ajá. Fíjate, ¿ese cuánto va a de valer? Está de huevo. Se acabó, güey, luego, luego. Pero de todos modos, bueno, ¿cuánto valía? Ah, pues es que salen, por ejemplo, en precios de mercado, ponle tú 10 mil pesos. Ya los precios que tú ves ya más altos son un reventa. Pero salió con un precio de 10 mil pesos. Pero como se acabaron luego, luego, ahorita tú lo buscas y lo vas a encontrar en 14 mil, 15 mil, 20 mil pesos. Fíjate, los que sí se avivaron y lo compraron, ahorita ¿cuánto va a de valer? No inventes. Pues es lo mismo que hablábamos en el podcast pasado con los bitcoins. Que el güey que la compras 100 dólares, ahorita tiene 700 mil pesos, eso es ahí, cabrón. Sí. El veler de la reventa, ¿verdad? Muchos que se dedican a coleccionar también lo hacen para reventar en unos años. No, güey, ¿y sabes algo que me encantaría tener, güey? El escudo de Capitán América de Legend. Que es de metal. Sí. Está, puta madre. Está hermoso esa chingada. Sí, 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 lo tendría, güey. Sí, todo el mundo, güey. Güey, el pinche escudo de plástico cuesta 5 mil pesos, güey. Ah, no, que sea, no, la verga, mejor me hago uno. ¿Dices tú? ¿En Epiclanda? Jajame, sí, güey. Sí, sí lo vi. Hablando de ese pedo, güey, ¿no han visto por ahí los videos de Blacksmith? Que son unos güeyes que se dedican a replicar este de cosas de videojuegos y películas. Ah, sí. Ah, sí, güey, está hermosa esa cosa, güey. Sí, ahí hubo que recrearon el escudo del Capitán América, güey, y hasta se te pegaba como que al brazo, güey, porque pusieron unos electro-imanes, güey, la chingada. Replicaron los dos, güey, el de Infinity War, que es el de los escudos negros, que salen, y hasta disparan a esa madre, que le hicieron a prueba de balas, cabrón. Ah, qué chido. Esa prueba de balas, güey, lo hicieron bien pinche grueso, así que no mames. Y el de Capitán América, que lo hicieron, este, magnético. O sea, se pusieron un guante con varios, dos magnetos aquí, güey, y cada vez que lo avienta, el güey lo puede recibir. Ah, qué chido. Está súper verga, güey. Neta, güey. ¿Te imaginas un señor de 70 años que tuvo el dinero para comprar eso? Y ahí lo tienes jugando, guau, y avientándolo y agarrándolo, imagina, qué chido. Y a rato sin pierna. Ah, sí. Sin cabeza. Huelo el escudo con todo el brazo. No, güey, o sea, hay, creo que el, el objetivo de ese canal, o sea, del chavo, pues, es crear un traje de Iron Man funcional. Ah, es que ya hay cascos así de que... No, o sea, todo el traje, güey, por ejemplo, el casco ya lo hizo. O sea, lo agarró y la madre. Ya hizo el guante que dispara a una madre y también ya hizo la, como ponle tú, como un jetpack y las botitas para estabilizarse, güey. Ah, qué chido. Neta, velo, güey, se llama Blacksmith. A ver, Blacksmith. Hacksmith, creo. Hacksmith, ajá. Pero, pero, pues, no, no creo que, pues, digo, yo no he visto eso, güey, neta, pero, pues, dudo que se pueda hacer, güey. A menos de que necesites un... Porque, pues, en los cómics, pues, te meten que Iron Man hace todo ese pedo por la fuente de poder que tiene en su pecho, güey, que es un reactor nuclear, güey. O en la vida real, güey, necesitas, no sé, algo para impulsarte en el aire. Ah, no, o sea, no es el jetpack normalón, güey, sino es como que apenas el prototipo, que es una madresota, güey, con alas y se... O sea, sus estabilizadores, güey, son como unos, este, de unas turbinas en las manos, güey. Entonces, está así. Sí, pero apenas logran levantarse tantito. Yo, tal vez, si se parecía al de War Machine, todavía, pues, ahí va, güey. Es más fácil como que hacer algo similar con el diseño de War Machine. Pero de Iron Man, no, güey, lo dudo mucho. Tal vez, nada más como que funcional, pero sin volar y nada. Tal vez como que modo vuelo y como que se mueven las... Se abren las puertas de las... Digamos, del traje. Sí, sí, o sea... Más en la pantorrilla. Ajá. O sea, ese güey, yo creo que, obviamente, no va a poder, güey. Está muy cabrón, si no, pues, cualquiera lo haría, güey. Pero, o sea, más o menos, lo básico lo intenta hacer, güey. O sea, el casco, que está madre, que la pechera, que, por ejemplo, que aguante golpes. O sea, lo más que se pueda, güey. Por ejemplo, él tiene el récord Guinness de crear el primer sable de luz funcional. Es decir, lo estoy viendo ahorita. Es sí. ¿Ese es donde es un soplete? Es... O es una vara de metal donde se prende. Es vara de metal, ¿no? Ok. Ese es el primer prototipo. El segundo prototipo, güey, ya es que agarra como cuatro sopletes nivel industrial, güey. Los conecta atrás en su espalda, güey. Y lo saca y tiene una agarradera. Y esa madre la vas conectando. Sale a esta madre, güey, y anda quemando cosas. Y tiene el récord Guinness como el primer sable de luz funcional, güey. No manches. Es otro pedo. Sí, güey. Esos videos están de poca madre, güey. 31 millones de vistas y 1.3 millones de likes. No manches. Pues, ¿cómo no? Sí, güey. Imagínate. Pero, este... Fuera de los franquicias enormes que es Marvel hoy en día, de todos los inicios, como creció todo, ¿algo más tienen que agregar? Antoine, por ejemplo, tú otra cosita que te recuerde Marvel, o sea, que digas, güey, ¿esto es también lo que ha hecho grande a Marvel? Pues, las conspiraciones y de alguna forma las teorías que uno podría tener como fanático de Marvel, es ahorita el máximo villano que ha tenido en los últimos años, pues ha sido Thanos, ¿no? Sí. Entonces, se han creado ciertas teorías o ciertas conspiraciones de quién podría o quién sería capaz de poner en problemas o llegar a derrotar, así tal cual, en un combate, a Thanos, ¿no? ¿Con gemas o sin gemas? Yo creo que con gemas. Ok, va a estar. Es que sin gemas hay un chingo, pero ya con gemas ya está difícil. Yo creo que con gemas, este, ya es algo a considerar, y no sé, ¿quién se les ocurre, este, que podría llegar a ser un buen contricante para Thanos? ¿Que puedan integrar al universo? Ajá. Yo, sinceramente, me gustaría que metieran a Franklin Richard, el hijo de Richard y Sue Storm, que es el hijo de, bueno, así de los 4 fantásticos. Ok. Ajá. Ese güey es un niño apenas, pero es categorizado como un mutante nivel Omega, a tal punto que el güey puede crear universos y los tiene en su bolsillo, güey. Y es tan cabrón que puede vencer a Galactus. Fíjate. Sí, es superísimo, o sea, sacan un cómic donde este cuate ya es adulto, güey, y literalmente hace a Galactus su perra, güey, literalmente. Dices, no, 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 no. Fíjate, ese no lo he escuchado, la verdad, y no sabía de su existencia, pero se escucha interesante, la verdad, los poderes que tiene, ¿eh? Es que lo han puesto como alguien super poderoso, pero como ahorita es un niño, o sea, lo dejan como todavía niño, es un niño, ponle tú, de unos 8 años, pero incluso cuando está llorando o algo así, ha podido crear universos, destruirlos, o sea, es algo muy cabrón. Ahora imagínate que cuando crezca, y a ver si no se hace malo, porque imagínate. Hay uno donde se hace malo, pero este, vaya, está muy canijo. Frank Lichert sí es uno de los personajes que quisiera ver. Obviamente, va a estar muy canijo que digas, ay, si va a vencer a Thanos, pero sí me gustaría ver la relación que tiene con Spider-Man. Porque, por ejemplo, como Spider-Man es muy amigo de los cuatro fantásticos, sí quisiera ver, porque, por ejemplo, el niño está triste o algo así, y Spider-Man llega y lo ayuda y le da consejos como el tío Ben y cosas así. Entonces, se ve chido, quisiera ver eso, un Tom Holland con un niño, como, y que, por ejemplo, dijeran, güey, yo estoy haciendo lo mismo que es o Tony Stark, pero con otro güey. Pero va a ser el mentor. Ajá, estaría, uta, me mamaría eso, güey. O un Mike Morales, güey. Estaría bien. ¿Y a ti quién se te ocurre, Sparty? No sé, güey, a ver quién sería, tal vez, no sé, güey, el primero que se me viene a la mente es Adam Warlock o Dormammu, güey. Dormammu, sí, Dormammu es poderoso, la verdad. Sí, Dormammu, más que nada, porque está más relacionada con las, digamos, magia, artes místicas, que no nos han dado una explicación a ciencia cierta de qué es, o qué es la magia en sí, es ciencia o es tecnología de futuro, ese pedo, güey. Sí, la verdad es que, perdón, me comía un chetito. ¿Te gustan los chetitos? Este, no, pero sí, este, pues, fíjate, en la lista que tengo, a Dormammu, precisamente, tengo un, este, bueno, está enlistado en la lista, está enlistado en lo que yo tengo, pero también se me ocurre a Ego, Ego, el papa de Star-Lord. Este, Ego es un, se podría decir un dios, este, dentro de, de lo que cabe en el universo. Es un celestial, güey. Exactamente, un celestial. Celestial. Y, pues, ya, teniendo eso en cuenta de que es un celestial, pues, simplemente Thanos es un... Mitad celestial. Es un mitad celestial, pero de todos modos, se puede considerar un gran rival para Thanos. ¿Con qué más? Bueno, sí, 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 o sea, de hecho, Ego, su poder se basa solamente en su planeta, güey. O sea, destruye ese planeta y vale madre ese Ego. Si lo vemos a un universo cinematográfico de Marvel, en cómics es un poquito diferente. Pero, de que podría ser la batalla con todo, o sea, que Thanos fuera al planeta, sí, 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 yo creo que sí. Sí, sí, claro. Se va a controlar todo, ¿vale, Logo? Bye, Guantelete, bye, Hermos. Pero, pues, también, este... ¿Qué otros personajes tienes, Antón? Pues, los otros personajes que tengo es Odín, el papá de Thor, que se podría considerar, este, un buen contrincante para Thanos. Por lo mismo de que... ¿Qué verás, güey, en ese? ¿Qué? Este, perdón, güey. Este, en ese pedo, güey, por decir, este de Odín y Thor, ese pedo no son dioses, pero ¿cómo que son otro tipo de dioses? ¿Son celestiales? ¿Son eternos? ¿Qué tipo de dioses son, güey? Pues, es que no están relacionados ni con Grecia, bueno, los olímpicos, porque obviamente lo cambian para relacionarlo al mundo de Marvel, ¿no? Pero, así, en ciencia cierta no se puede definir, bueno, creo yo, no se puede definir si son celestiales o eternos o qué sean. Odín y los Asgardian, ¿tú se rollo? Ajá. En el mundo cinematográfico de Marvel son alienígenas. Fíjate, alienígenas ni siquiera tienen... Pero te lo manejan como si fueran dioses, güey. Ah, bueno, es que ahí te dicen que hicieron el universo, pero el humano, como era primitivo, güey, los vio como dioses y todo ese rollo, pero técnicamente eran alienígenas. En el mundo cinematográfico de Marvel, en los cómics, pues, tiene, pues, es otro rollo, ahí sí los ponen como dioses mitológicos. Te dicen que cada mitología fue verdad y que existen como tal. Sí, como el pueblo de los eternos, me imagino. Ajá, por eso encuentras luego también los olímpicos, que, por ejemplo, Hades se vuelve en algún punto un Avenger, un Dark Avenger. Eh, también puede aparecer Zeus, que hubo Hércules también. Eh, por ejemplo, eh, vaya, sí lo toman como dioses, vamos a ponerlo, pero mitológicos, o sea, que el humano lo consideró como dios, pero, pues, son algo como seres muy fuertes, vamos a ponerlo. Pero en el universo cinematográfico... O sea, se la creyeron. Los ponen como alienígenas, güey, como que ellos son aparte y tienen otros rollos y son... Sí, los reinos, pero, pues, este... Güey, los ponen en... Los ponen como quitados, ¿no? A la fuerza, todos los reinos. Ajá, pero fue como... ¿Cómo se llamó la película de Thor, güey, donde está con Hulk? Eh, Ragnarok. Ahí está, la de Ragnarok. Dices, ok, va, si son dioses, güey, ¿cómo chingados llegas a Asgard en una nave espacial? Y estabas en otro planeta, güey. Pues, ¿por qué no estaba, este...? ¿By Frost? No, en ningún punto abran el By Frost, güey. Ellos llegan con una nave, güey. Porque no estaba este cuate de... El que cuida el By Frost. Por eso, güey, te lo están poniendo entonces de que dices, güey, no están en un universo místico, están en el espacio, güey. Porque llegas con una nave espacial, güey, no llegas así con un pasaje místico y su madre, no. Tú llegas a través de un agujero de gusano. Pero eso fue en la 2, ¿no? Cuando entran los elfos oscuros. No, fue en la 2, güey. En la 2 entran también los elfos oscuros en sus naves con camuflaje, güey. Que según estaba este de Heindalf, que como que no los había notado, güey, porque no los veía. Como que sintió algo, güey. Es fue cuando se va a correr, güey, cae arriba de una nave invisible. Que le dan su madre. Pero pues era todo como un ejército de naves, güey. Sí, o sea, el universo cinematográfico te define a los asgardianos como alienígenas, vamos a poner. La mejor forma de decirlo es alienígenas. Y ya, obviamente tienen relación con los humanos a ese punto mitológico, pues por lo mismo, güey. Pero, este, Odín, pues podría ser, güey. Igual, su poder viene del mismo Asgard. Sí, pero Asgard no existe, güey. Bueno, ya Asgard ya no existe, güey. Entonces ya no creo, güey. Por eso se murió. Precisamente por eso se murió. Porque como ya iba a ser el destino de Asgard ser destruido por el Ragnarok. Pues por eso murió. Bueno, yo pienso. Sí, se puede decir que sí. Sí, es que el tema del Ragnarok y la mitología es un pedo muy diferente. O sea, lo hubieran dejado similar, güey, a como era en la mitología nórdica, güey. En el Ragnarok. O sea, Odín como muriendo a través de un... Ah, ¿cómo se llama? De perro. De Fenrir. Y Thor muriendo a través de Jormungandr. Tal vez no muriendo, digamos que gana, güey. O sea, hubieran puesto todo ese pedo del Jormungandr y de Fenrir. Es que sí, es que sí gana Thor, güey. Nada más que, pues, obviamente se... Sí, lo mata el veneno. Pero es otro pedo de mitología, güey. Que luego, cuando hagamos un podcast enfocado en la mitología del nuevo juego de Kratos. O de God of War que va a salir. Ahí hablaremos todo el pedo de mitología nórdica. Y yo jugué ese juego. Uf, y me voy a comprar el que viene. ¿Cuándo sale? ¿La fecha? ¿Dos años? Póngale. No, va a salir apenas... Ah, bueno, espero... A ver. Espérame. Ya salió un tráiler, pero espérame. Cabrón, yo que sepa, no salió ningún tráiler. Sí. Sí, a ver. No hay nada oficial de God of War. Sí, no, nada. Nomás creo dijeron que se iba a llamar God of War... Ragnarok. Ajá, Ragnarok. Pero estaban diciendo que era un fanfic. Porque estaba el logo y todo el pedo. Pero, pues, algo oficial por parte que... ¿Cuál era el estudio, güey? ¿Esto de Santa Mónica? Sí, Santa Mónica. Ajá, o sea, no hay nada oficial. Es un pinche estudio hermoso. Y también Insomnia con Spider-Man 4. Bueno, digo, Spider-Man de PlayStation 4. Ajá. Pues sacaron a Miles Morales. Yo creo que el nuevo juego de Spider-Man va a ser en unos dos años, yo creo. ¿Quién sabe? ¿Cómo vayan a matar a Miles en este rollo nuevo de la nueva entrega de Spider-Man? ¿Por qué van a sacar a Venom? Pero bueno. Antoine, ¿qué pedo? ¿Otro personaje, güey? ¿O qué he vivido? ¿Otro personaje? Dice que... Dice que la chicardilla. No. Sí, ven satanos en un punto, ¿eh? Pues podría llegar a ser Jane Foster en la nueva película de Love and Thunder. ¿Como la nueva Thor? Ajá, como la nueva Thor adquiriendo los poderes de Thor. Podría ser la Jane Foster. La mamadísima. La mamadísima. No creo, güey. Porque Thor, como Odinson, es mucho más fuerte que Thor como tal. O sea, Jane Foster no creo que logra vencer a Thanos con gemas. Porque recordemos que el Stormbreaker no es como tal de Thor. Es más de Odinson. O sea, vamos a ponerlo. Thor como personaje. O sea, el güey con capa y esa madre. Se supone que como tal Thor pierde sus... Pierde el martillo en algún punto. Entonces hace el Stormbreaker. O bueno, se supone que es de otro güey. Pero vaya, tiene eso como martillo. Pero ahora ya es más como Thor como tal, este, Dios, ¿no? Con el pelo del rayo. Si no es más cabrón. Ok. Pues sí, o sea, se podría considerar. Porque pues sí, Jane Foster alcanza a tener un poder inimaginable. Que podría tener una mortal. Como lo es Jane. Este, y llega a adquirir ese poder. Y pues es algo muy grande como para una persona como ella, ¿no? Sí, de hecho, este, es lo que la salva. Porque en el cómic te ponen que Jane Foster tiene cáncer. Entonces... Por eso se llegaría a considerar que podría darle al menos batalla a Thanos, ¿no? Digo... Sí, sí, sí. Ya consideraste el hecho de que, pues sí, a lo mejor no lo vence. Pero pues sí le puede dar la batalla y así sacar una que otra gota de sangre y todo eso, ¿no? Pero... Ah, sí, 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 sí. De que le puede dar batalla, le puede dar batalla, güey. Pero pues, quién sabe, güey. Tal vez, tal vez sí. Pues sí. También el Eterno, bueno, de los Eternos. El Caballero Negro también. Digo, no tengo mucha información sobre eso. Ese de los Eternos, probablemente más, ¿eh? Porque está más ligado a todo ese ruido de los Eternos que van a estar interesantes, cómo van a salir. Pero, pues, quién sabe. Mira, ya se ha liberado un tráiler de los Eternos. Y se ve bastante prometedor. Sí. Ya lo hablamos en un capítulo del podcast que Rafa platicó sobre los Eternos. Vaya, como tal, son familiares de Thanos en algún punto. Fíjate. Bueno, son medios hermanos, vamos a ponerlo. O sea, la chava que... Salma Hayek, no me acuerdo su personaje ahorita. Y este, esta... ¿Cómo se llama? La quiso de Lara Crow, Angelia Yoli. Son medias hermanas de Thanos. Fíjate. Ah, qué chido. Ya la quiero ver. Pero bueno, este... Norteños. Van a tener más o menos, este... Una relación ahí. Que dicen, es que antes no nos... En el tráiler te dicen. Antes no nos involucramos. Después de lo de Thanos ya se involucra. Porque ya vieron que algo causó. Y fue culpa como de un... De uno de los suyos. Vamos a ponerle. Lo que causó el problema. Entonces, ahí entran los... Eh... Sí. Eternals. Y todo ese rollo, güey. Pero... Digo que va a ser la vieja, güey. La rubia que se hizo pasar por la muerte, güey. Le metió a decir a Thanos. Algo así. Podría ser. Podría ser, podría ser, güey. Estaría interesante ver cómo se maneja en eso, güey. Tal vez regresen a Thanos. Tal vez no. Digo, es un rollo, güey. Y ahorita lo principal, yo creo, que es enfocarnos ahorita en Doctor Strange. La nueva película. Todo lo que va a ser con Wanda. La relación entre tal vez las líneas temporales o los multiversos con Spider-Man. Y dentro de unos cuatro años podremos ver algún futuro con los Inhumans. Y los Eternals, ponle tres. ¿Por qué? Porque no... Es una franquicia que puede o no puede pegarme. Porque los Eternals es como muy serio. Son como tipo dioses aquí, Zen, la chingada. O sea, no son... Vamos a agarrarnos amarrazos. Ajá. Ese es el punto. Yo creo que ese va a ser el punto... El eslabón débil de esta nueva fase de Marvel. Pero pues, ¿quién sabe, güey? Porque ya sabes cómo es Disney que siempre de a huevo quiere meter comedia, güey. Innecesaria, güey. Chistes malos para que te hagan reír, güey. Y no es que al final del tráiler te meten el pedo de... De que todos están comiendo ahí en modo humilde, güey. Modo humilde. Hecha de tronquitos, güey. Ahí, güey. Y pues dice... Yo sería un buen Tony Stark. Entonces se le quedan viendo y se ríen de... Entonces, sí, yo creo que ese va a ser el eslabón. ¿Quién sabe cómo lo van a manejar, güey? Pero bueno, vamos a dejarlo aquí porque ya se nos fue el tiempo. Marvel es un tema bastante bonito. Es la infancia de muchos. La nuestra también. Entonces, ojalá... Esperemos que saquen pronto tráiler de Spider-Man. Porque realmente sí quiero ver si va a salir o no. Es Tobey Maguire. Si no... A lo mejor la que ya lo filtre. Sí, ya. Que se equivoque y lo esté viendo en su tele. Sí, otra vez. Ya estoy hasta la madre, güey. Te lo juro, güey. Ya quiero saber si lo van a meter o no. ¿Para qué? Para ver si voy a ver esa chingada película o no. Bueno, si lo espero o no, güey. Porque realmente sí quisiera. Me hubiera mamado ver a los tres Spider-Man, güey. Ahora ya sé que no solamente voy a ver a Tobey Maguire. Bueno, yo la neta con ese tengo nada más. Sí, es el más importante, güey. Ojalá lo logren poner. Pero que no sea como esos comerciales de... Hola y al final diciendo adiós. Sí. Y dices... Nada más. Jódete. Nada más diciéndole a Tom Holland. Así que... Recuerda lo que me dijo el tío Ben. ¿Quién es el tío Ben? Ah, bueno. Lo que dijo el señor Astark. Ajá, exactamente. Y ya. Y entonces, nada más. Es que se peleen. O sea, no. Que sea algún, güey. Trepla araña, güey. Ajá, güey. No, algo chingón, güey. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a ver el futuro de Marvel. Y, este, Antoine, ¿dónde te podemos seguir? Pueden seguir en TikTok y en Instagram. No es cierto. En Instagram creo que ya me cancelaron la cuenta. No sé por qué. Entonces, nada más en TikTok como Face. Y si subes contenido en TikTok, Antoine. Últimamente no, pero ya lo voy a subir. Ok. ¿Y en Twitch? ¿Ya hiciste tu stream? Ya. Ya está, subido uno. ¿No pasaste el link para compartirlo, güey? No. Ya está. Creo que se borró el cochino. Chaco. Tienes que pasar el link. Vayan a ver a Antoine ahí en su canal de Twitch. ¿Es parte de dónde te pueden seguir? Como el Manhattan en todas las redes sociales. Perverso. A mí me pueden seguir como Kevin Arroyo Art. Y, este, sigan a Karin en todas sus redes sociales que les van a estar apareciendo por aquí. Recuerden, si me están escuchando por Spotify, sigan el podcast y es por canal de YouTube. Suscríbanse al canal. Y, compartan el contenido. Y nos vemos en un próximo video. ¿Vale, chicos? Bye. 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 Bye.